Muchos inversores están planteando la posibilidad de comprar renta variable española en estos momentos, pero la mayoría de ellos apostará por esperar al desarrollo de dos acontecimientos clave para la evolución del IBEX en el mes de enero. Hablamos de la reunión sobre política monetaria del Banco Central Europeo, que se celebrará el 22 de enero, y de las elecciones griegas, que se celebrarán el 25 de enero. Respecto a la reunión del BCE, muchos inversores esperan que anuncie un programa de compra de bonos soberanos, de compra de deuda pública en esa reunión, pero algunos analistas, como los de Bank Inter, afirman que podría esperar hasta su próxima reunión del 5 de marzo, ya que estará pendiente del resultado de las elecciones en Grecia. Por otra parte, respecto a este tema, el partido Siriza, que apuesta por una reestructuración de la deuda en Grecia, sigue liderando las encuestas de cara a esos comicios del 25 de enero, y desde Alemania ya están advirtiendo que una salida de Grecia del euro, lo que se conoce como un Grexit, tampoco sería una catástrofe para la unión monetaria en estos momentos, ya que está mucho más preparada que hace cuatro años cuando también se planteó esta posibilidad. Veremos cómo se desarrollan estos acontecimientos y cuál será su repercusión en la renta variable española. Gracias.